Esto es It's Wild, y hoy les voy a mostrar los espaluznantes gigantes que han vivido alguna vez en nuestro planeta. Desde criaturas prehistóricas que vivieron hace millones de años, y el enorme dragón de la muerte hasta el colosal Blood. ¡Vamos allá! ¿Quién dice que los dragones no existen? Existen, al menos los dragones de mar. Al fin y al cabo fue uno de ellos el que encontraron recientemente los científicos. Hace un par de años, los empleados de una reserva natural inglesa estaban limpiando un depósito de agua y encontraron algo grande y extraño que sobresalía del barro. Al principio pensaron que había encontrado un dinosaurio, pero cuando arqueólogos y paleontólogos llegaron al lugar, determinaron que se trataba de los restos de un depredador prehistórico de 10 metros de largo, el mayor jamás hallado en Gran Bretaña. Más concretamente, hallaron los restos de un ictiosaurio, al que apodaron dragón marino. Estas criaturas vivieron en nuestro planeta hace 230 a 70 millones de años. Alcanzaban los 25 metros de longitud y se alimentaban de peces, moluscos y reptiles. Aunque los restos tenían un aspecto espeluznante y asustaron a las primeras personas que los encontraron, el hallazgo en sí se convirtió en uno de los más grandes de la historia de la paleontología. Este, por cierto, no fue el único dragón excavado recientemente. La pasada primavera, otro inquietante e insólito hallazgo conmocionó a los científicos argentinos. En la provincia de Mendoza se encontró el esqueleto intacto de un enorme pterodáctilo desconocido. Su envergadura alcanzaba unos 9 metros. En comparación, la envergadura del águila real, el águila más grande del planeta, es de solo 2 metros. La criatura recibió el nombre de dragón de la muerte. Científicamente se llamaba Thanatos dragón amarú. El hallazgo fue todo un descubrimiento y una sensación porque los huesos de pterodáctilos son muy frágiles, por lo que normalmente se encuentran rotos en pequeños fragmentos. En este caso, sin embargo, los huesos eran muy grandes. En cuanto al gigante en sí, vivió en nuestro planeta hace 146 a 66 millones de años. Este pterodáctilo tenía una cabeza enorme, un cuello largo y un pico de gran capacidad, en el que cabían fácilmente incluso presas muy grandes. Es posible que los dragones de la muerte llegaran a alimentarse de los dinosaurios. Don Clestous Pero esta criatura no comía dinosaurios, sencillamente porque vivió mucho antes de que aparecieran. Don Clestous habitó nuestro planeta hace unos 415 a 360 millones de años y en su momento aterrorizó a sus contemporáneos. Los científicos se dieron cuenta de ello en cuanto empezaron a tropezar con los espeluznantes restos de este monstruo prehistórico. Su gran cabeza con una mandíbula aterradora nos dice que no había que meterse con este animal. El Don Clestous llegaba a medir entre 4 y 6 metros de longitud, y pesaba al menos una tonelada. Solo su cabeza podía medir cerca de un metro. La cabeza, o más bien la boca del Don Clestous, estaba equipada con… No, no con dientes afilados, como podría pensarse. Estos depredadores no tenían dientes, sino placas óseas. Pero no crean que eso es un defecto, es todo lo contrario. El Don Clestous aplastaba literalmente a sus presas con sus placas. Podía aplastar incluso a criaturas de gran tamaño. Los científicos creen que las mandíbulas de este monstruo prehistórico eran más poderosas que las de los jaguares, leones y osos actuales. Además, Don Clestous abría la boca al instante creando una corriente de agua cerca de ella que succionaba a su presa hacia el interior. Los restos de la siguiente criatura terrorífica se encontraron hace relativamente poco, unos 7 años. Por aquel entonces, unos paleontólogos trabajaban en el sur de Túnez y, de repente, se toparon con un auténtico monstruo, algo parecido a un cocodrilo. Medió unos 10 metros de largo y pesaba 3 toneladas. Es un tamaño increíble. A modo de comparación, los cocodrilos de agua salada, que son los más grandes de todos los cocodrilos modernos, alcanzan entre 5 y 7 metros de longitud y pesan un máximo de 2 toneladas. El nuevo monstruo recibió el nombre de Maquimosaurus rex. Al parecer, fue bautizado así por el T-Rex. Por cierto, no vivieron juntos. El tiranosaurio apareció más tarde y el maquinosauro vivió hace unos 130 millones de años. Aunque el Maquimosaurus rex se parece mucho a un cocodrilo, no es un cocodrilo de verdad. Se trata de un crocodilomorfa, es decir, el precursor y antepasado lejano de las modernas criaturas con dientes verdes. El monstruo hallado en Túnez, según los científicos, mantenía asombrados a todos los que se encontraban en su hábitat. Su presa era literalmente cualquier animal que se acercara al agua. El Maquimosaurus rex también se alimentaba de carroña. Echa un vistazo a esta espeluznante pata. Parece que tales restos podrían pertenecer a algún monstruo desconocido, a una criatura desconocida, para la ciencia, o incluso a una criatura mítica, ¿verdad? Un hallazgo así asustaría a cualquiera, pero en realidad, si se conoce la verdad, no tiene nada de aterrador. En realidad, se trata de restos de moa, una ave extinta que vivió en Nueva Zelanda. Los moa eran auténticos gigantes. Algunos individuos alcanzaban casi los 4 metros de altura y pesaban unos 250 kilogramos. Se puede decir que los moa eran una especie de análogo de las avestruces modernas en la antigua Nueva Zelanda. No podían volar. Se distinguían por su gran tamaño y corrían rápido. Los moas se alimentaban de fruta, raíces, brotes y hojas. Por cierto, al igual que los avestruces, los moa también tragaban guijarros que les ayudaban a triturar alimentos duros. Por desgracia, en el siglo XVI, los moas se extinguieron. Fueron exterminados por los maoríes locales. Sin embargo, algunos creen que algunas pocas aves gigantes han sobrevivido hasta nuestros días y se esconden en algún lugar de las cuevas de Nueva Zelanda. Aunque los moa no eran aves de rapiña, suponían una gran amenaza para los animales y los nativos, que podían ser simplemente pisoteados. Sin embargo, los moa eran mucho menos peligrosos que muchos otros animales prehistóricos, a los que se puede calificar con razón de monstruos y de enormes amenazas. Afortunadamente, todos ellos se extinguieron hace tiempo. Te sugiero que tú también les eches un vistazo. Permanece atento para ver los animales prehistóricos más peligrosos y espeluznantes. Tilosaurus Empecemos por una criatura cuya sola visión asusta. El Tilosaurus no es un dinosaurio, como podría pensarse, sino un enorme mosasaurio que vivió en nuestro planeta hace unos 80 a 70 millones de años. Desapareció junto con los dinosaurios, pero en su época dio mucho que hablar. Medía hasta 15 metros de largo y pesaba más de 8 toneladas. Había que tenerlo en cuenta. No era solo uno de los mayores mosasaurios, sino también una de las mayores bestias de la historia en general. La cabeza alargada y las mandíbulas eran el arma principal del Tilosaurus en la casa. Aceleraba, embestía a su presa con esta cuña mortal y la aturdía, tras lo cual abría la boca y se comía poco a poco a su presa. Podía ser frente a cualquier criatura para lo que contaba con la ayuda de unos dientes muy afilados. Jake Lopterus ¿Todavía recuerdas al Don Clestos con sus placas ose en lugar de dientes? Pues bien, en un momento dado tuvo que compartir la tierra con el Jake Lopterus, una de las criaturas más terroríficas de la historia. Se trata de un género de crustáceos que vivió hace unos 410 millones de años. Su longitud es asombrosa, 2,5 metros. Imagínate si en la época moderna viera un cangrejo de río de este tamaño en algún lugar de una masa de agua. Obviamente, te sentirías mal. Los científicos creen que el Jake Lopterus cazaba pequeños vertebrados, trilobites, así como sus parientes, lo que significa que a veces incluso recurría al canibalismo. Pocas criaturas podían oponerse a este artrópodo gigante. Era claramente despiadado y muy poderoso. Helicoprion A continuación, tenemos una criatura que puede describirse de muchas maneras. Es a la vez uno de los peces más extraños de la historia, uno de los depredadores más peligrosos de todos los tiempos y un candidato al título de la mandíbula más inusual entre todos los animales. En cualquier caso, el Helicoprion era muy peligroso y aterrador. Cuando los científicos encontraron por primera vez fósiles de este pez, prestaron atención a una extraña espiral. Les llevó mucho tiempo averiguar qué era exactamente, pero luego llegaron a la conclusión de que se trataba de la mandíbula inferior del monstruo. Entonces, se abrió un debate sobre cómo podía utilizarla exactamente el Helicoprion. Y los investigadores sugirieron que la espiral funcionaba según el principio de una sierra circular. Helicoprion cortaba literalmente a su presa desplazándola a lo largo de esta sierra, que se desplazaba en espiral hacia su boca a medida que el animal movía sus mandíbulas. Los científicos creen que el Helicoprion podía llegar a medir hasta 12 metros de longitud, por lo que con semejante sierra podía destruir literalmente a cualquiera de sus contemporáneos acuáticos. Liopleurodón El siguiente monstruo de nuestro episodio bien podría haber competido con Helicoprion, pero no fue así. Liopleurodón vivió mucho más tarde, atrapó la época de apogeo de los dinosaurios y no pudo sino aprovecharla. El enorme Pleosaurio vivió en los océanos y a menudo hacía incursiones en la costa. Allí emboscaba y atacaba a los dinosaurios cerca del agua, y luego los arrastraba a las profundidades. En las profundidades siempre encontraba comida, se alimentaba de peces y reptiles marinos. Los gigantescos dientes del reptil tenían bordes dentados gracias a los cuales el Liopleurodón podía arrancar fácilmente trozos de carne de sus presas y también morder por la mitad incluso a presas de gran tamaño. Solo las criaturas más poderosas y grandes como los mosasaurios podían derrotarlo. Para el resto, era un depredador perfecto y extremadamente peligroso. Y por último echamos un vistazo al cielo. Ahora vuelan palomas, águilas, halcones y herrerillos. Pero hace un par de decenas de millones de años, se podían ver en el cielo los gigantescos Pelagornis sandersi. Se trata de una de las aves voladoras más grandes de todos los tiempos, y algunos incluso las llaman el líder histórico. Tenían una envergadura de 7,5 metros. Esto es tres veces mayor que la mayor de las águilas seales actuales. Los científicos creen que este terrorífico gigante alado era un ave de presa marina que agarraba sus presas desde la superficie del agua. Debido a sus gigantescas alas y a su tamaño en general, el Pelagornis volaba de forma diferente a las aves modernas. Aceleraba, saltaba desde un acantilado, desplegaba las alas y simplemente planeaba, batiendo las alas periódicamente. En cuanto se movía, cogía su presa del agua y se la comía. Ballena Todo el mundo sabe que las ballenas son los animales más grandes del mundo en la actualidad. Pero no todo el mundo sabe que las ballenas son los animales más grandes incluso de toda la historia en su conjunto. Al menos en términos de peso, nunca han sido igualadas. La ballena azul del Antártico es la mayor de todas sus congéneres. Esta subespecie de ballena azul siempre asombra a la gente por su increíble tamaño. Incluso, los individuos corrientes de esta subespecie pueden llegar a medir 30 metros de longitud y pesar más de 150 toneladas. Pero también hay ciertos individuos que superan a todos en general. Un individuo que fue fotografiado hace relativamente poco tiempo puede ser llamado la ballena más grande del mundo, así como el animal más grande de la historia. Me refiero a la ballena azul, que fue vista en septiembre de 2012 frente a las costas de Australia. Tuvieron tiempo de captarla con la cámara y, basándose en este material, los científicos llegaron a la conclusión de que el gigante pesaba más de 200 toneladas. Se trata del récord absoluto entre todas las ballenas del planeta. En cuanto a longitud, el récord lo ostenta una hembra de ballena azul encontrada por balleneros en 1926 cerca de las islas Shetland del Sur, en la Antártida. En aquella época, la caza de ballenas aún no era ilegal, por lo que pudieron medir correctamente a la hembra. Su longitud era de 33,58 metros. Curiosamente, hubo animales más largos en la historia, pero aprenderás más sobre ellos más adelante. Mientras tanto, echemos un vistazo al principal gigante moderno de la Tierra, el elefante africano de los matorrales. Se trata del mamífero terrestre de mayor tamaño. Es normal que los elefantes de esta especie crezcan hasta 3 a 4 metros de altura, 6,7 metros de longitud y pesan unas 5 a 6 toneladas. Incluso, esto es muy impresionante, pero no es el límite. En 1974, por ejemplo, unos cazadores abatieron en Angola un elefante africano de monte que pesaba 12 toneladas. Por desgracia, no hay imágenes de este romper récords o no ha sobrevivido, pero podemos imaginarnos cómo era. A mí me parece esto. Incluso desde la distancia, esta gran criatura parece muy grande y cuando se acerca al coche, da mucho miedo. Creo que bien podría pesar 12 toneladas o incluso más. Al parecer, este elefante es viejo, lo que significa que ha ganado mucha masa a lo largo de su larga vida. Jirafa Se trata de otro famoso gigante africano. Las jirafas no son tan enormes como los elefantes, pero son muy altas. Incluso al nacer, lo son. Una cría recién nacida, si es que se puede llamar así, ya mide unos 180 centímetros y pesa 50 kilogramos. Cuando la jirafa crece y se convierte en un adulto hecho y derecho, su altura es de unos 4 a 5 metros, pero ha habido criaturas más grandes. Por ejemplo, la asombrosa jirafa llamada George. Como puedes ver, alimentarle no es tarea fácil. George, en el zoológico de Chester, Inglaterra, medía 580 centímetros y, según algunos informes, era incluso más alta, más de 6 metros. Se dice que George era bastante descarado y gamberro. Aprovechaba su altura y quitaba sombreros a los visitantes cuando se acercaban a su recinto. El actual poseedor del récord también es impresionante. Se trata de un macho llamado Forrest, que vive en el zoológico del estado australiano de Queensland. Hace tres años entró en el libro Guinness de los Récords por su increíble altura. El procedimiento de la medición no fue fácil. Para saber exactamente cuántos centímetros tenía la jirafa, se colocó un poste de medición especial cerca del lugar donde se alimentaba. Forrest fue fotografiado contra él durante varios meses. Como resultado, llegaron a la conclusión de que su altura era de 570 centímetros. Es impresionante. Volvamos al mar, donde, además de ballenas, hay otros grandes animales. Inmediatamente me vienen a la mente los tiburones. Si hablamos de tiburones depredadores, no son los más grandes del mundo. Es comprensible porque con su enorme tamaño les resultaría muy difícil cazar. Sin embargo, entre ellos hay algunos que baten récords. Por ejemplo, un gran tiburón blanco o hembra llamado Deep Blue, que ya se ha convertido en una leyenda entre los submarinistas. En primer lugar, porque no es agresiva. A menudo permite a los buceadores nadar a su lado y posar activamente para la cámara. En segundo lugar, Deep Blue se hizo famoso por su increíble tamaño. Los científicos creen que es el tiburón blanco más grande del mundo. Mide 6,7 metros de largo y pesa 2,5 toneladas. Ni siquiera sorprende que muchos lo consideren descendiente directo del megalodón. Bueno, en general, entre todos los tiburones, el tiburón ballena se considera el líder en cuanto a tamaño. Estos tiburones no depredadores y lentos nadan tranquilamente en el océano, comen plantón y sorprenden a todos con su tamaño. A veces pueden conmocionar incluso después de muertos. Hace unos años, unos lugareños capturaron un tiburón ballena en el mar Arábigo, cerca de la ciudad pakistaní de Karachi. Muchos lo consideran el tiburón ballena más grande jamás capturado. Por desgracia, estaba muerto en el momento de la captura. Pero los lugareños no quisieron abandonarlo en la orilla. Lo levantaron con grúas y toda la operación transporte del tiburón duró 4 horas. Cocodrilo La siguiente es otra famosa criatura con dientes. No todos los cocodrilos son muy grandes, pero no se puede decir lo mismo de los de agua salada. Son los mayores depredadores terrestres del mundo en la actualidad, que junto con esto presumen de tener la mordedura más poderosa del mundo de los animales modernos, así como la capacidad de vivir en agua salada. Ese es exactamente el tipo de depredador que estás viendo ahora. Este es Cassius, y es el cocodrilo más grande mantenido en cautividad. Mide casi 5,5 metros de largo y pesa cerca de una tonelada. Esto es mucho incluso para los estándares de los cocodrilos de agua salada. Por regla general, los individuos comunes no son tan largos y pesan varios cientos de kilos menos. Cassius no es solo uno de los animales más grandes de la historia y del momento, sino también una de las criaturas modernas más antiguas. Tiene más de 100 años y lleva casi 40 en cautividad. Como muchos otros cocodrilos de agua salada, fue capturado para que no causara estragos y matar animales domésticos y personas inocentes. Sin embargo, en comparación con este gigante, incluso el enorme Cassius, parece pequeño. Este cocodrilo fue capturado en 1955. La pareja formada por Christina y Ron Pawlowski lo pasó muy mal con la bestia, ya que era la poseedora del récord de todos los tiempos. Medía más de 8,5 metros de largo. Esto no es solo mucho, es anormal incluso para los estándares del cocodrilo de agua salada. Sugiero que dejemos en paz a los animales modernos y nos sumergamos en el mundo prehistórico, porque ahí es donde puedes encontrar criaturas que hacen que cocodrilos, elefantes e incluso ballenas parezcan diminutos en comparación. Sigue mirando para verlas. Empecemos por los dinosaurios, porque son los principales gigantes del mundo prehistórico. Es cierto, había muchas criaturas enormes entre ellos, pero casi nadie podía competir en términos de tamaño con Patagotitán Majorum. Este dinosaurio no fue excavado hasta 2017. Inmediatamente causó sensación. Los científicos lo reconocieron como el dinosaurio más grande de la historia, así como uno de los animales más grandes de todos los tiempos en general. Este lagarto gigante medía hasta 37 metros de largo y pesaba entre 50 y 60 toneladas. Es decir, era incluso más largo que las ballenas azules, aunque inferior a ellas en cuanto a peso. Este gigante vivió en lo que hoy es Argentina hace unos 100 millones de años. Parece ser que era un dinosaurio herbívoro. En los lugares donde vivía el Patagotitán Majorum había vastos bosques, suficientes para que los gigantes se alimentaran. Los gigantes también habitaron el territorio de la Rumania moderna. Uno de ellos es el Patsegoterix. Si conoces bien a los animales prehistóricos, data habrás dado cuenta de que estamos ante un pterosaurio. Pero no uno cualquiera, sino uno de los más grandes. Estos gigantes voladores tenían una envergadura de hasta 12 metros. Esto es unas seis veces la envergadura del águila real, el águila más grande de nuestros tiempos. Imagina lo espeluznante que sería que el Patsegoterix nos hubiera extinguido y siguiera volando en nuestro planeta. Hablando de extinción, el Patsegoterix sufrió el mismo destino que los dinosaurios. Se extinguieron simultáneamente tras el impacto del asteroide. Antes de eso, llevaban un estilo de vida depredador y mantenían a raya a sus contemporáneos. Los pterosaurios gigantes se alimentaban de grandes presas y tampoco desdeñaban comer carroña. Paraceraterium Algunos de los animales modernos más grandes son los rinocerontes. Todo el mundo los ha visto y todo el mundo es consciente de las capacidades y el tamaño de estos gigantes. Pero comparados con los rinocerontes prehistóricos, los actuales parecen diminutos. Entre todos, destaca el género llamado Indricoterium, cuyos representantes vivieron hace 30 a 20 millones de años. El mayor de ellos era la especie de Paraceraterium. Este rinoceronte prehistórico pesaba hasta 24 toneladas y alcanzaba casi los 5 metros de altura. Los rinocerontes modernos son mucho más pequeños. Los científicos creen que los Paraceraterium fueron los mamíferos terrestres más altos y pesados que jamás existieron. Al igual que los rinocerontes modernos, los Paraceraterium eran mamíferos. Los científicos creen que estos gigantes procuraban no meterse en conflictos, pero en ocasiones podían hacer frente literalmente a cualquier enemigo. Pocos animales podían oponer algo a semejante, cosa enorme. Tiburón toro Al hablar de tiburones, nos imaginamos sobre todo al gran tiburón blanco porque es el más famoso de todos los tiburones. Sin embargo, en términos de agresividad y peligro, no es el primero. Le preceden al menos un par de tiburones espeluznantes y el primero de ellos es el tiburón toro. Es una criatura muy inteligente que sabe a quién atacar. El tiburón toro está considerado uno de los peces más agresivos de la historia. Estos tiburones atacan sin piedad a crustáceos, equinodermos, rayas, serpientes marinas e incluso delfines y tortugas marinas. El tiburón toro es una amenaza para los seres humanos e incluso para los animales domésticos porque, a diferencia de sus congéneres, puede cruzar los rápidos de los ríos y entrar en aguas dulces. Así que este tiburón puede aparecer en cualquier lugar y nunca se sabe cuándo se producirá un ataque. Tiburón tigre Pocos tiburones pueden igualar al tiburón toro en términos de agresividad, pero no al tiburón tigre. Los científicos creen que en aguas tropicales el tiburón tigre es la especie más peligrosa para los humanos. Este monstruo con rayas de tigre en los costados es absolutamente temerario. Si el tiburón toro sigue siendo en cierto modo selectivo en cuanto a sus presas, el tiburón tigre puede comer literalmente cualquier cosa. No es raro encontrar en los estómagos de los tiburones tigre incluso cosas no comestibles como botellas, neumáticos de coche, latas y bidones. El tiburón tigre no tiene ningún problema en atacar a cualquier criatura cercana. A veces se ensarzan en peleas con otras criaturas marinas peligrosas. Por ejemplo, esta grabación muestra un tiburón tigre atacando a un tiburón martillo, que tampoco se queda atrás. Y en esta grabación el pájaro tuvo mala suerte, ya que eligió el lugar equivocado para caer sobre el agua. El tiburón tigre también ataca a las personas. Este buceador tuvo la suerte de llevar su arpón consigo, solo así evitó que el tiburón le asestara un golpe mortal. Si te encuentras en el agua con un tiburón tigre sin un arma, apenas tienes posibilidades de sobrevivir. Los tiburones tigre y los tiburones toro son, por supuesto, extremadamente peligrosos, pero aún así no se les puede llamar los tiburones más formidables de todos los tiempos. Este título lo ostenta merecidamente el famoso megalodón. Se trata del mayor tiburón de la historia y al mismo tiempo el más peligroso. A una longitud de entre 18 y 20 metros, el megalodón pesaba hasta 47 toneladas. Es decir, era muchas veces mayor que los tiburones depredadores modernos. También tenía uno de los dientes más grandes de todos los tiempos. Llegaban a medir casi 20 centímetros. Su número total alcanzaba los 276 y estaban dispuestos en cinco filas colocados en mandíbulas de dos metros de altura. Esta es la verdadera arma de destrucción masiva. No es de extrañar que, con tales características, los megalodones no tuvieran reparo en atacar incluso a las criaturas más grandes de su época como grandes ballenas, peces enormes, sirenas y pinípedos. La fuerza de mordida del megalodón era tan monstruosa que el tiburón podía abrir el pecho de las ballenas de un solo mordisco. Los tiburones actuales ni siquiera se acercan a este monstruo. Sin embargo, el megalodón no era del todo intocable. Aunque era un depredador de primer orden, también tenía que defenderse porque en la prehistoria, el océano mundial estaba lleno de otras criaturas espeluznantes. Una de ellas era el leviatán Melvely. De hecho, es el antepasado de los cachalotes modernos, pero era mucho más grande, terrible, agresivo y peligroso que sus descendientes. La longitud del leviatán alcanzaba los 18 metros y su peso medio era de 50 toneladas, aunque los científicos creen que algunos llegaron a pesar 120 toneladas. Eso no es todo. ¿Recuerdas lo que dije sobre los dientes del megalodón? Pues bien, en comparación con este terrible cachalote, incluso las mandíbulas del megalodón parecen insignificantes. Después de todos los dientes del leviatán, medían casi 40 centímetros de longitud. Es decir, eran el doble de largos que los de los megalodones. De hecho, estos dos solían luchar entre sí compitiendo por la comida. Los leviatán se ensarzaban en feroces peleas con los megalodones y a menudo ganaban debido a su masa, sus dientes gigantes y su increíble agresividad. Mosasaurus hoffmanni El leviatán y el megalodón tuvieron la suerte de que este lagarto marino viviera mucho antes que ellos. De lo contrario, también habrían tenido que luchar con él, y eso habría sido extremadamente difícil. Los mosasaurios son considerados generalmente como uno de los habitantes del océano más peligrosos, agresivos y grandes de todos los tiempos, pero el mosasaurus hoffmanni es un caso específico. Se trata del mayor representante de toda la familia de los mosasaurios. Alcanzaba una longitud de 17 metros y pesaba entre 15 y 27 toneladas. Las reconstrucciones biomecánicas han demostrado que durante el tirón del mosasaurus, hoffmanni podía moverse a una velocidad de más de 20 kilómetros por hora. Estos lagartos también se caracterizaban por un cráneo bastante potente pero estrecho. La principal arma de los mosasaurios eran sus enormes dientes. Su estructura les permitía triturar los huesos y desgarrar la carne de sus presas. Casi nadie podía hacer frente a estos grandulones que mantenían a raya todo el océano mundial. Por cierto, el mosasauros hoffmanni se extinguió junto con los dinosaurios hace unos 66 millones de años. Pulpo de anillos azules. ¿Sabías que todos los pulpos son venenosos y pueden producir toxinas? Pero si el veneno de algunos es casi inofensivo, el de otros es una verdadera arma. En este sentido, el líder entre los congéneres es el pulpo de anillos azules. Esta belleza con un interesante dibujo en su cuerpo es uno de los animales más venenosos del mundo. Su veneno contiene una potente tetrodotoxina, el mismo veneno que producen los peces globo con los que se prepara el plato de fugu. Lo insidioso del pulpo de anillos azules es que muerde de diferentes maneras. Puede morder de forma muy dolorosa y puede morder de forma que el humano ni siquiera lo sienta, pero en cualquier caso, a partir de este momento comienza la cuenta atrás. A las náuseas les sigue rápidamente la insuficiencia respiratoria, la ceguera, el infarto y la parálisis. Desde el momento de la mordedura hasta la muerte pueden pasar tan solo 15 minutos. La mala noticia es que aún no se ha encontrado ningún antídoto para el veneno del pulpo de anillos azules. Pez piedra. No es muy difícil fijarse en el pulpo de anillos azules en el océano. Este molusco tiene un color característico, pero notar un pez piedra será extremadamente difícil. Ese es el peligro. El pez piedra no recibió su nombre por casualidad. Se disfraza bajo las rocas, enterrándose en el lecho marino y luego espera a la presa y la ataca bruscamente, destruyendo al pez aturdido. El pez roca no ataca a los humanos. Pero eso no significa nada todavía. El propio humano puede pisar accidentalmente a este pez, confundiéndolo con una piedra o simplemente no viéndolo. En respuesta, el pez piedra levanta filadas espinas en su espalda, que se clavan en el miembro de la persona. El pez piedra ostenta el ominoso título del pez más venenoso del planeta, por lo que las consecuencias no se harán esperar. Incluso un leve pinchazo puede provocar a una persona descuidada una serie de terribles síntomas, de los que será tratada durante meses. Si las esquinas del pez penetran profundamente bajo la piel y llegan a los músculos y los vasos sanguíneos, puede producirse la muerte en poco tiempo. Sí, hay un montón de criaturas extremadamente peligrosas en el océano hoy en día, pero al menos deberíamos agradecer que haya habido criaturas más espeluznantes en la historia. Godzilla fue una de ellas. No, no me refiero a ese mutante japonés, sino al tiburón que llevaba ese nombre. Sus restos se encontraban en 2013, pero no fue hasta hace un año que el tiburón recibió una descripción y un nombre propio. El tiburón recibió el apodo de Godzilla por una razón. Su esqueleto es el mayor fósil de su tipo jamás encontrado en América. También debe su apodo a la naturaleza reptiliana de las espinas de su espalda. Por cierto, el nombre científico de las peces se traduce como tiburón dragón de Hoffman. El tiburón Godzilla habitó nuestro planeta hace unos 300 millones de años. En su momento asustó a los habitantes del océano tanto como el Godzilla de las películas. Los científicos han estudiado los dientes del monstruo prehistórico y han llegado a la conclusión de que, en comparación con los dientes de peces depredadores afines, los del tiburón Godzilla eran más poderosos, eran perfectos para capturar y aplastar presas, por lo que los contemporáneos de este tiburón lo pasaron muy, mal. MAUISAURUS Y por último, otro monstruo prehistórico que puede asustar a cualquiera. El MAUISAURUS es algo así como el monstruo del lago Ness, porque son similares, solo que a diferencia de Nessie, el MAUISAURUS es 100% real. Vivió hace entre 83 y 66 millones de años en la zona de la actual Nueva Zelanda. Le hizo nombre. El reptil lo obtuvo del semidiós mitológico MAUI, en el que creían los maoiríes, los aborígenes de Nueva Zelanda. El MAUISAURUS fue uno de los mayores plesiosaurios de todos los tiempos, alcanzando los 8 metros de longitud. Al igual que otros plesiosauros, tenía un cuerpo largo y delgado con numerosas vértebras que le permitían moverse plásticamente. Por ello, el MAUISAURUS era un excelente cazador. Nadaba a gran velocidad hacia su presa y le desgarraba con sus afilados dientes dentados. Por cierto, a veces este plesiosaurio podía incluso acercarse a la orilla durante cortos periodos de tiempo, por lo que tampoco dejaba que las criaturas terrestres se relajaran. El Bloop Merece la pena empezar por el hecho de que el Bloop no es tanto una criatura como un sonido. Se registró por primera vez en el verano de 1997, cuando los hidrófonos del Océano Pacífico captaron un zumbido de baja frecuencia. Este sonido, como un gorgoteo, era claramente diferente de todos los que científicos habían grabado antes. Se oía a una distancia de 5.000 kilómetros y era muy parecido al sonido que emiten las ballenas o los delfines. Pero ninguna ballena o delfín es capaz de rugir con tanta fuerza. Entonces, muchos científicos creían que un ser vivo no podía emitir semejante sonido. Según una versión, los hidrófonos grababan al rechinar de los icebergs en el fondo del mar. La versión no es mala, pero muchos no están de acuerdo con ella. Los teóricos creen que los científicos grabaron el sonido de un ser vivo y tienen varios argumentos. Por ejemplo, en el momento en que se grabó el sonido, un buque de investigación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estaba inspeccionando las profundidades del Océano Pacífico a lo largo de la costa chilena. Los radares mostraron que algo de tamaño increíble nadaba rápidamente bajo el buque mientras se grababa el sonido. Por la forma en que se movía, parecía un ser vivo. No podía tratarse de un submarino. ¿Podría haber sido un bloop? Pero entonces no sé qué tenían que ver 5.000 kilómetros, o los científicos estaban confundiendo algo o el bloop también nadaba a la velocidad del rayo. Pero eso no es todo. Incluso exploradores famosos hablaron del bloop, mucho antes de que los científicos grabaran el sonido en el Océano Pacífico. Por ejemplo, Jack Ives Gusteau dijo que una vez algo enorme pasó nadando junto a su batíscafo y que la longitud de ese algo era de al menos 200 a 300 metros. Thor Heyerdahl también habló del gigante místico. Un día vio algo gigantesco desde un submarino que metió un zumbido aterrador. Mucha gente está segura. Heyerdahl Gusteau, así como científicos del Océano Pacífico, todos ellos se encontraron con la criatura más gigantesca del planeta, que fue bautizada con el nombre de Blue por el mismo sonido. Se cree que vive en el Pacífico Sur, cerca de la Antártida. Su longitud es de al menos 300 metros. Su cuerpo brilla ligeramente y el propio monstruo emite sonidos aterradores. Para un monstruo así, no hay barreras ni obstáculos. Puede cazar cualquier cosa, y todo siempre le resultará insuficiente. En cualquier caso, hasta ahora solo se trata de teorías y especulaciones. Nadie ha podido confirmar aún la existencia del Bloop. Solo podemos confiar en los relatos de testigos presenciales y en las grabaciones sonoras de los científicos, pero si el Bloop se descubre oficialmente, cambiará por completo toda la fauna oceánica y se convertirá en uno de los descubrimientos más importantes de todos los tiempos. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que existe un monstruo de 300 metros de largo en algún lugar del océano o es todo falso? Comparte tu opinión en los comentarios y sigue atento para ver otros gigantes de absolutamente reales de grandes profundidades. Sifonoforo gigante Mucha gente cree que la ballena azul es el animal más largo del mundo. De hecho, la longitud de algunos ejemplares supera los 30 metros, por lo que esta suposición es bastante lógica. Sin embargo, el sinoforo gigante puede ser mucho más grande. Sí, no es ni mucho menos tan enorme como la ballena azul. Algunos sifonoforos de la especie Praya Dovía pueden alcanzar los 50 metros de longitud. En general, los sifonoforos gigantes son cinidarios de aguas profundas. Prefieren vivir a grandes profundidades desde 700 metros hasta varios kilómetros y pueden encontrarse en todo el mundo. Curiosamente, los sifonoforos gigantes no son solo un organismo. De hecho, son una enorme colonia de diminutos zoides interconectados. ¿Qué es un zoide? Es solo un individuo de esta gigantesca colonia. Todos los zoides están unidos en una única estructura en la que cada organismo desempeña su propia función para mantener a toda la colonia. Por ejemplo, algunos zoides cazan, otros se defienden, otros se alimentan, etc. Calamar colosal La siguiente es una criatura que es muy fácil confundir con el calamar gigante, pero no hay que confundirlos. Son animales distintos, aunque se parezcan. Pero como puedes ver, el calamar colosal es más masivo. También se le conoce como calamar antártico. Este monstruo es el auténtico kraken de nuestro mundo. Alcanza los 14 metros de longitud y pesa hasta media tonelada. En comparación, el calamar gigante es notablemente más ligero, aunque es más largo. Sin embargo, su longitud se debe a sus tentáculos, no a su cuerpo. El calamar antártico es otro aficionado a las profundidades extremas. Puede encontrarse a profundidades de 200 a 2.000 metros, por lo que no es fácil captarlo con una cámara. Por esta razón, los científicos no saben tanto sobre el calamar colosal como les gustaría. Por cierto, es interesante que el tamaño tan enorme del calamar sea consecuencia del hecho de que vive a grandes profundidades. El calamar colosal antártico es un ejemplo típico de gigantismo de aguas profundas, un curioso fenómeno en el que criaturas que viven a grandes profundidades alcanzan un tamaño colosal. Centollo japonés Este animal es otra criatura marina víctima del gigantismo de las profundidades. Tanto es así que hasta da escalofríos mirarla, aunque el centollo japonés en sí no es peligroso. Este es el artrópodo más grande del planeta. Es mucho, mucho más grande que los cangrejos habituales a los que estamos acostumbrados a ver. Puede medir hasta 6 metros de largo con patas y la masa del centollo alcanza hasta 20 kilos. Tiene un aspecto épico. Los que se hacen fotos con este cangrejo son los verdaderos afortunados. En primer lugar, tendrán una foto insólita para el recuerdo. Y en segundo lugar, no todo el mundo tiene la suerte de ver a este gigante con sus propios ojos. Los centollos japoneses son comunes en el Océano Pacífico a una profundidad de hasta 300 metros, por lo que capturarlos no estaría fácil. La gente los pesca no solo para hacerse fotos chulas. La carne del centollo japonés se considera un manjar exquisito. Y un centollo japonés vivo se utiliza con fines científicos o decorativos, y a menudo se mantienen grandes acuarios. Por cierto, es probable que una mascota así sobreviviera a cualquiera de sus dueños, porque estos artrópodos viven hasta 100 años. Enorme anfípodo Las criaturas llamadas anfípodos son artrópodos que viven en algún lugar del fondo del mar y masas de agua dulce. Por regla general, no son grandes. Su longitud rara vez supera siquiera un centímetro, y para discernir algunos anfípodos habría que coger una lupa o incluso un microscopio. Pero si entra en juego el gigantismo de las profundidades marinas, puede prescindirse de estas herramientas. Este es un enorme anfípodo de la especie, Alicela gigantea. Se trata del anfípodo más grande, que alcanza los 34 centímetros de longitud. Es literalmente decenas de veces más grande que sus parientes más pequeños. Estas espeluznantes criaturas viven a gran profundidad. Por ejemplo, la que batió el récord fue fotografiada a 5.300 metros de profundidad en el Océano Pacífico. Es una buena noticia. Es poco probable que alguna vez te encuentres cara a cara con esta criatura en el océano. Hoy ya hemos tenido al Kraken. ¿Recuerdas al calamar colosal de la Antártida? Ahora es el turno de la serpiente marina. Ahí está. Fíjate en lo insólita y larga que es. Por momentos parece que su cuerpo no vaya a acabarse nunca. De hecho, no se trata de una serpiente marina, sino del rey de los arenques, también conocido como pez remo gigante. Es el pez óseo más largo del planeta. Sin embargo, se cree que es el pez remo gigante, era el prototipo de las legendarias serpientes marinas y asustaba mucho a los antiguos marineros y pescadores. Y yo los entiendo muy bien, incluso en nuestra época y aún sabiendo de la existencia de tales peces, yo mismo me asustaría mucho al verlos vivos. Al fin y al cabo, algunos peces remo gigantes pueden llegar a medir 11 metros y pesar más de 250 kilos. Para mí, eso es demasiado antinatural para un pez. Sin embargo, estos enormes peces remo gigantes son más bien la excepción. Los individuos normales no son tan grandes, pero también impresionantes. Su longitud media es de 3 a 5 metros. Por cierto, el pez remo gigante es otro ejemplo del gigantismo de aguas profundas. Estos prototipos de serpientes marinas viven a profundidades de hasta 500 a 700 metros y a veces pueden encontrarse incluso a un kilómetro bajo la superficie. Pero un pez remo gigante surgido de las profundidades es muy raro y en algunos países se considera un mal presagio. Y por último, te sugiero que eches un vistazo a un gigante submarino prehistórico, que da más miedo que todas estas enormes criaturas de las profundidades marinas juntas. Hablo del Bacilosaurus. No se trata de ningún dinosaurio como podría sugerir su nombre. De hecho, el Bacilosaurus vivió hace mucho después que los dinosaurios, hace 45 a 36 millones de años, y era un antiguo cetáceo. El Bacilosaurus tenía un hocico parecido al de un delfín, un tamaño similar al de una ballena y una agresividad similar a la de un tiburón resumen una mezcla increíble. Este monstruo pehistórico alcanzaba los 21 metros de longitud y era el mayor depredador de su época. La especial estructura corporal del Bacilosaurus le permitía realizar rápidos ataques. Estos antiguos cetáceos atacaban a grandes presas, incluidas otras ballenas. También se enfrentaban fácilmente a peligrosos tiburones. Según la versión oficial, el Bacilosaurus se extinguió hace decenas de millones de años. Pero algunos teóricos no están de acuerdo. En su opinión, es posible que aún existen pequeñas poblaciones de Bacilosaurus, y que los testigos oculares se lo confundan con una serviente marina u otros monstruos místicos. Pero, ¿y si fue un Bacilosaurus superviviente el que hizo ese sonido blup? ¿O tal vez este animal y el blup mantienen a raya a los habitantes del Pacífico ahora mismo juntos? Creo que todo es posible. Conoce a Cassius ¿Has oído hablar alguna vez de Cassius? No, no el legendario Mohamed Ali, que tenía ese nombre de nacimiento, sino del cocodrilo gigante, uno de los más grandes del planeta. Fue capturado en 1984 y trasladado inmediatamente a un zoológico donde vive hasta hoy. La longitud de este monstruo es de unos 5,5 metros y pesa una tonelada. Al mismo tiempo, la edad del reptil es de más de 110 años. Por cierto, ¿sabes qué le regalaron al grandulón por su cumpleaños? Cuando cumplió 110 años, las guardias le trajeron una tarta de 20 kilos con pollos que engulló en menos de un minuto. Los miembros de su especie no tienen problemas para vivir en agua salada, pero suelen habitar en manglares, deltas, lagunas y ríos agua bajo. A juzgar por las numerosas cicatrices y la parte de la cuela que le falta, Cassius tuvo una vida muy ajetrada llena de peleas. Por eso le pusieron el nombre del famoso boxeador. Sin embargo, este animal no es el único habitante pravucón y peligroso del planeta en su conjunto. Sin duda, sus congéneres no suponen menos peligro para el ser humano y toda la vida que le rodea. Los cocodrilos de agua salada son los más grandes de los cocodrilos modernos. Además, el cocodrilo de agua salada es uno de los mayores depredadores modernos de nuestro planeta. Es superior al oso polar en términos de longitud y peso, siendo el oso polar inferior en tamaño a algunas ballenas tentadas, tiburones y orcas. Se dice que solo su cabeza puede pesar más de 200 kilogramos. Otro dato interesante sobre este monstruo es que es capaz de pasar hasta 6 meses sin comer. También tiene un método inusual para sumergirse bajo el agua. Para ello, el cocodrilo de agua salada se traga especialmente un par de piedras grandes, que le sirven de lastre. La tortuga lauda es la tortuga moderna más grande del mundo. Por lo general, estas criaturas miden hasta 2,5 metros de largo. Tienen una envergadura de aletas de hasta 5 metros y pesan 600 kilogramos. A pesar de su tamaño, no hay nada malo que decir de esta tortuga en términos de apariencia. Para algunos incluso puede parecer simpática, pero si nos fijamos en su boca, todo encaja inmediatamente. Basta con mirarla. Es un espectáculo espeluznante. Todas estas excresencias no son más que dientes, con los que la tortuga está preparada para hacer frente a absolutamente cualquier presa como si fuera una picadora de carne. Además, estos dientes no solo cubren la garganta de la tortuga, sino también todo su esófago. Como habrás observado, los dientes están dirigidos hacia adentro. Tal dispositivo permite al reptil empujar con éxito al resbaladizo alimento directamente al estómago y no dejar que haga un movimiento extra en la dirección apuesta. Las pobres criaturas destinadas a tal destino son, en su mayoría, peces pequeños, crustáceos, algas y medusas. Lo único bueno es que las tortugas laud no viven en grandes grupos. Están acostumbradas para viajar solas, dormir, descansar, coger fuerzas y cazar solo cuando realmente lo necesitan. Por eso, si un macho ha descubierto a una hembra en el horizonte, se ponen inmediatamente manos a la obra sin romanticismos ni preliminares innecesarios. Puede que otra ocasión así no se presente muy pronto. Por cierto, a pesar del impresionante tamaño de la tortuga laud, vista mucho de ser la mayor de todas las tortugas de la historia, hubo una, por decirlo suavemente, enorme criatura en el planeta llamada Arkelon. Todos sus restos a día de hoy datan del Cretácico Superior hace unos 70 millones de años. Lo más probable es que la tortuga gigante que pesaba más de dos toneladas se extinguiera en la confluencia de dos periodos, el Cretácico y el Jurásico. Sin embargo, mientras Arkelon vivió, hizo mucho ruido en el mundo submarino. Su cráneo medía unos 70 centímetros de largo y tenía un pico grande y curvado parecido al de las rapaces modernas. Pero de especial interés son las aletas delanteras. Eran realmente enormes, de hasta 5 metros de envergadura. Servían como herramienta auxiliar e instrumento para desplazarse. La iguana marina es la tarjeta de visita de las Islas Galápagos. Esta criatura trae desde los primeros segundos con su aspecto. Es muy grande, está cubierta de escamas, tiene una cresta de placas óseas en el lomo, unas garras formidables y una mirada fría y completamente impasible que pone la piel de gallina. Parece un monstruo prehistórico. Una especie de dinosaurio en forma reducida, ¿verdad? La iguana marina es una criatura muy ágil que se sumerge hasta una profundidad de 15 metros bajo el agua y busca el alimento que necesita, que suelen ser algas y plantas. La longitud de un adulto es de aproximadamente 1,5 metros. La iguana marina pesa bastante, no más de 12 kilogramos. El hecho de que la mayor parte de la longitud de su cuerpo es la cola. Para ser justos, hay que señalar que no es inútil y le ayuda a nadar en gran medida. La coloración corporal de la iguana es mayoritariamente de tonos oscuros. Se camufla fácilmente entre rocas o arbustos y no teme los ataques de los depredadores. La iguana marina confía en su hermosa armadura innata. También entiende que si es atacada por algún depredador desde la orilla, como mínimo puede agotarlo. Al fin y al cabo, la iguana es capaz de aguantar la respiración hasta una hora. Y aquí hay otro punto importante. Al pasar mucho tiempo en el medio acuático, la iguana marina reduce considerablemente su temperatura corporal. No hay grasa subcutánea, lo que puede acarrear malas consecuencias. Para evitar el problema, estas iguanas toman el sol después de cada largo paseo por el mar, normalizando así el intercambio de calor. Raya enorme En Camboya, unos pescadores avistaron accidentalmente una raya increíblemente enorme. Al darse cuenta de que un centro científico local suele realizar investigaciones en las aguas locales, se pusieron en contacto con los científicos y les hablaron de un oscuro objeto en el agua que podría hacerles de utilidad. Rápidamente llegaron al lugar y sacaron del río Mekong una raya de 300 kilos. Se convirtió en el mayor pez de agua dulce documentado del mundo. Se tomaron muestras de ADN, se le colocó un sensor y se devolvió al agua. Resulta extraño que, disponiendo de una tecnología tan avanzada, nos hubiera encontrado antes con esta raya de 4 metros de largo. Parece imposible no fijarse en ella. También es difícil no fijarse en la mantarraya, también conocida como pez diablo. Se trata de la especie de raya más grande. La anchura del cuerpo de algunos animales es de hasta 9 metros y pesan hasta 3 toneladas. Las aletas pectorales de la mantarraya se fusionan con la cabeza para formar un disco en forma de diamante, cuya anchura supera su longitud. La parte delantera de las aletas pectorales se transforman en las llamadas aletas cefálicas. A diferencia de otras mantarrayas, la boca de la mantarraya no está en el fondo, sino en el borde frontal. Cuando el titán oceánico le abre, parece que semejante vórtice podría engullir cualquier barco. Afortunadamente, este habitante de las profundidades alimenta de su plantón. Isópodos gigantes Y ahora te mostraré a los representantes del gran género isópoda, que viven en la gran profundidad del océano y alcanza una longitud de 70 centímetros, con un peso de hasta 2 kilogramos. Se desconoce qué hizo crecer tanto al demonio crustáceo, pero el hecho permanece. Estas espeluznantes criaturas se arrastran por el fondo y allí buscan comida. Son una especie de limpiadores infernales de las profundidades. Se comen todos los cadáveres que hay debajo, así como cualquier otro resto orgánico. Ocasionalmente, los isópodos gigantes se alimentan de pepinos de mar, estrellas de mar y otras criaturas que se mueven demasiado despacio para escapar a la posibilidad de ser devoradas vivas. Al igual que las cochinillas, los isópodos gigantes tienen una especie de exoesqueleto que les permite enroscarse en una bola y proteger sus tejidos blandos en caso de peligro. También tienen siete pares de patas. Las delanteras actúan como empujadores de comida. Rescate de perros La historia que les ocurrió a los protagonistas de este video fue completamente accidental. Los amigos estaban montando en bicicleta y hablando de sus cosas cuando de repente por el rabillo del ojo se dieron cuenta de que algo se movía entre los arbustos. Después de mirar más de cerca, se dieron cuenta de que no se trataba solo de un animal al acecho, sino de una batalla entre una serpiente y un perro. En realidad, apenas se puede llamar batalla porque había un dominio absoluto de la criatura rastrera. Como el perro es el mejor amigo del hombre, los chicos se detuvieron y ayudaron a la pobre criatura. Trabajaron según el siguiente principio. Uno lo filmaba todo para el reportaje y sujetaba la cola de la anaconda, mientras los demás intentaban desatar a la serpiente y liberar al perro de sus grilletes. A juzgar por los esfuerzos de los chicos, aflojar el agarre era demencialmente difícil. La serpiente no solo era enorme, sino también muy tenaz en su objetivo. Afortunadamente, la operación tuvo éxito y el perrito quedó libre. Otra batalla contra el perro ¿Recuerdas el primer video de los ciclistas ayudando a un perro en apuros? Bueno, no sé a ti, pero a mí me dio la clara idea de que era casi imposible para el animal librarse de las garras de una serpiente. Si tan difícil era para los humanos, qué difícil sería para un perrito que estaba atrapado. Y, sin embargo, estamos a punto de verlo. Este video se grabó en el este de Sri Lanka. Unos turistas paseaban por la isla y vieron por casualidad a un perro en apuros. Por desgracia, ninguno de ellos tenía conocimientos de lucha contra serpientes, lo que les hizo temer atacarlo e intervenir de alguna manera. Solo podían mirar y esperar que ocurriera un milagro. En un momento dado, el perro consiguió salir, pero era demasiado pronto para alegrarse. La serpiente lo siguió rápidamente y volvió a agarrarlo. Esta vez era mucho más peligrosa, ya que empezó a estrangular al perro. El mejor amigo del hombre ladró. Se retorció. Intentó distraer a la serpiente y al mismo tiempo infligirle algún daño y… ¿lo consiguió? En un momento dado, la propia serpiente no se dio cuenta de cómo el perro se zafaba hábil y rápidamente de sus garras. Dale al botón de me gusta para ver la impresionante escapada del perrito. ¿Por qué me molestas? Eso es lo que debió de pensar esta serpiente cuando el hombre intentaba molestarla. El hombre necesitaba algo, definitivamente estaba interesado en algo. Bueno, no podía simplemente coger un palo y empezar a pinchar a la serpiente con él, ¿verdad? Tampoco era una burla, los golpes eran certeros. No intentaba herir al reptil. En cualquier caso, era imposible saber la verdadera razón de este comportamiento sin medidas drásticas. Por ejemplo, sin una embestida a gran velocidad hacia el hombre. Quizá durante ella me dirá que me ha estado molestando. Pensó la serpiente y le dio un buen susto al tipo de palo. Creo que después de un incidente así, no volvería a molestar a la serpiente. En el siguiente video, los encantadores de serpientes se encontraron con un nuevo reto en forma de una enorme cobra que se negaba en redondo a hacer concesiones. Esta serpiente se arrastraba por un parque público y se mimetizaba perfectamente con las hojas, lo que hacía que el peligro fuera grande. Los testigos llamaron inmediatamente a los cazadores de serpientes que se pusieron manos a la obra. Su tarea consistía en colocar a la serpiente en esta caja de aquí. Para ello, dejaron allí un pequeño agujero, en el que la criatura rastrera tuvo que querer trepar personalmente. Sin embargo, hasta ahora no tiene prisa por hacerlo. Asusta al receptor principal con la caja, a su ayudante y al cámara. Afortunadamente no tardó mucho y la rastrera criatura fue atrapada. No puedo imaginar cómo puede ser atrapada por una persona no preparada o por una sola persona. El riesgo de ser mordido era prohibitivo. Lo que también calificaría de prohibitivo es la tensión del siguiente video. La paradoja es que no hay movimiento, todo es más bien estático. La pitón ha atrapado a la cobra real en su tenaza estranguladora y está claro que no tiene intención de soltarla. Sin embargo, por alguna razón hasta el final me pareció que la segunda serpiente estaba a punto de empezar a moverse, que su segundo aliento entraría en acción y se defendería. Pero, por desgracia o por suerte, esto no sucedió. Pitón salió de la lucha como el ganador indiscutible. Antecedentes Creo que he encontrado el trasfondo de la batalla entre estas dos serpientes. Al menos parece muy realista y lógica. En este clip se puede ver la cobra arrastrándose hasta la pitón y tramando algo. Lo interesante es que la pitón lo ve, pero no hace nada. Simplemente no le importa ningún truco de su pariente rastrero. Pasa literalmente un minuto y la cobra arremete. Agarra el torso de la pitón con sus tenaces dientes, pero por alguna razón suelta inmediatamente al oponente. O la piel resultó ser demasiado gruesa o el tamaño no se ajustaba a la cobra, o simplemente cambió rápidamente de opinión. Es probable que por culpa de tan ridículos trucos, la pitón se enfade y luego estrangule a la molesta serpiente. Por cierto, ¿conoces bien a las serpientes? Por ejemplo, ¿sabes cuáles son las serpientes más grandes del planeta o para que son interesantes y de que son capaces? Si no es así, sigue mirando para hacer ver más y para ver imágenes de serpientes geniales, fascinantes y aterradoras. Anaconda Dime, ¿qué episodio sobre serpientes gigantes puede prescindir de la anaconda? Es imposible. Hay mucha información diferente sobre estas serpientes. Algunos dicen que alcanzan los 6 metros de longitud. Otros afirman haber visto individuos más grandes. Por ejemplo, la longitud de la anaconda más grande escrita en la literatura es de 18 y 24 metros, pero nadie ha podido confirmarlo, lo que significa que podría ser falso. En cualquier caso, es una tontería discutir el hecho de que la anaconda es a la vez el rey y el monstruo del mundo de las serpientes. Esta serpiente es tan grande que desde hace tiempo prefiere no moverse por tierra. Le resulta mucho más fácil nadar en el agua y no hacer ningún esfuerzo al mover su cuerpo. La evolución es algo bueno. Ha ayudado a la anaconda en este movimiento bajo el agua, dándole los ojos y orificios nasales adecuados en la parte superior de la cabeza para que pueda respirar y ver mientras el resto de su cuerpo está bajo el agua. Esta serpiente vive en las selvas de Sudamérica, siendo una de las criaturas más espeluznantes de allí. Me parece una tontería hablar del peligro para las criaturas pequeñas o medianas, si tenemos en cuenta que hasta los jaguares temen a la anaconda. Por cierto, la anaconda fue aún más lejos y empezó a golpear a sus propios congéneres para que los demás le tuvieran miedo. Me refiero a las hembras grandes, que están encantadas de comerse a los machos pequeños. Pitón reticulada Y esta serpiente es la más larga de toda la fauna mundial. Los ejemplares más grandes en libertad pueden alcanzar al menos 6 a 7 metros de longitud y pesar unos 100 kilogramos, y a veces incluso más. La pitón reticulada es originaria del sudeste asiático, es una serpiente grande y hermosa. El increíblemente llamativo dibujo en forma de red de su piel se denomina reticulado, de ahí su nombre. Por desgracia, esta hermosa piel es la causa de su desgracia, ya que cuesta mucho dinero en el comercio y en el mercado negro. A pesar de ello, es imposible calificar a la pitón reticulada de especie en peligro. Lo más probable es que la gente simplemente tenga miedo de acercarse a una criatura tan enorme. Ni siquiera el olor del dinero les motiva a arriesgar su propia salud. Pitón burmés Por su hermoso diseño y su disposición relativamente fácil, nuestra siguiente invitada es la elección de las personas que desean tener una serpiente grande como mascota. El único matiz a tener en cuenta en este caso es el tamaño de la creciente criatura reptante. Puede superar los cuatro metros de longitud, y esto se convertirá en una auténtica fobia para algunos, así que téngalo en cuenta. Lo que también es importante saber sobre estas pitones es que cuando son bebés les encanta trepar por los árboles. Sin embargo, las diversiones y sueños infantiles pasan a un segundo plano, cuando la pitón birmana empieza a crecer a pasos agigantados. Con el tiempo, esta serpiente necesitará agua en la que se sentirá como un pez. Los representantes de esta especie son capaces de aguantar la respiración hasta 20 a 30 minutos. Esto es todo por hoy. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de este episodio? Cuéntamelo en los comentarios. Y si el episodio te ha parecido interesante, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. ¡Gracias por vernos!